Muy buenas deportistas, hoy vengo a hablarte de por qué no me lesiono. Muchos de vosotros me preguntáis, oye Roger, ¿qué haces cuando estás lesionado? Oye Roger, tengo esta molestia y tal, ostras, no te lesionas haciendo tantos kilómetros. Entonces hoy vengo a resolver un poco esta duda de por qué no me suelo lesionar o por qué no tengo molestias y por qué voy pocas veces al fisio. Pues principalmente el método que estamos utilizando de entrenamiento me ayuda a no lesionarme. ¿Por qué? Porque estamos haciendo bastante trabajo de volumen, sí que es verdad que hacemos muchas series, sí que es verdad que hacemos muchos kilómetros, pero sobre todo lo que no hacemos es competir entrenando. O sea, a fin y a cabo nuestro método de entrenamiento nos permite sumar kilómetros, nos permite hacer más volumen de entrenamiento, pero controlando muchísimo, muchísimo la intensidad. Ya sea controlando por el lactato o controlando por las pulsaciones. Hoy, por ejemplo, en mi entrenamiento de 2x5000 he ido estable a 158 pulsaciones. Esto quiere decir que puedo ir a un ritmo de estas características de 3x22, 3x25 el kilómetro durante muchos kilómetros. Y eso permite que mi cuerpo no se ponga en estrés. ¿De acuerdo? Entonces es algo muy importante a tener en cuenta cuando hacemos nuestros entrenamientos, controlar mucho el volumen o la carga de entrenamiento. Esto es una de las principales causas por las que no me suelo lesionar. Otra causa por la que no me suelo lesionar es porque trabajo mucho el tema de movilidad. Intento que separado del entrenamiento, cuando he terminado de hacer el entreno, pues por ejemplo por la tarde, el día que no tengo doblaje, pues intento hacer todo de trabajo de movilidad. Tanto a nivel de cadera como a nivel de isquios, a nivel de cuadriceps, a nivel de también, pues de los brazos a la hora del braceo. Es muy importante, sobre todo si queréis un vídeo que os explique cómo trabajo la movilidad y qué ejercicios hago, déjamelo aquí abajo en los comentarios y te voy a enseñar mis ejercicios favoritos para trabajar esa movilidad y ese fortalecimiento. El fortalecimiento es muy importante, no solamente el trabajo de gimnasio, sino que podemos hacer trabajo nosotros de movilidad con una goma, con nuestro propio cuerpo, con una fitball. Entonces esto nos va a ayudar también a trabajar esa movilidad y a prevenir esas lesiones. No digo estiramientos, porque estiramos prácticamente nada, a no ser que nos lo diga el fisio, que tenemos alguna parte de nuestro cuerpo un poquito más sobrecargada de lo normal y entonces allí le tenemos que dar un extra de movilidad, pero sí que lo que trabajamos mucho es a nivel de la movilidad. No estiramientos, sino movilidad, porque nuestros músculos a fin y a cabo se ha visto en un estudio que se hizo en los Juegos Olímpicos en el 2012, en deportistas de fondo y medio fondo, se vieron que estos corredores tenían un gen más desarrollado a nivel de fibras musculares donde provocaba una rigidez muscular. ¿Por qué? Porque una goma, imaginad que nuestro músculo es una goma, una goma que es más dura tiene más retorno de energía. Entonces esto es lo que hacen nuestros músculos, es querer, pues cuando aplicamos una fuerza, tener esa energía, almacena esa energía y la devuelve aún con la misma que tú has metido. Entonces por eso trabajamos tanto a nivel de propiocepción, a nivel de trabajo de rebote, tobillos, etc., pues para poder ese retorno de energía y poder dar esa capacidad elástica a nuestro músculo. Entonces eso también va a ser muy importante. Cuando empezamos un entrenamiento normal, lo que hacemos nosotros es hacer varios ejercicios a nivel de técnica. Entonces esto va a ser muy muy importante, trabajar la técnica en los entrenamientos. Ya sea en la barandilla, ya sea trabajo de técnica haciendo skipping, haciendo ejercicios en valla. Entonces es muy importante el trabajo de la técnica para que tu cuerpo pueda correr, una, de manera eficiente, dos, para que pueda fortalecer y para correr mejor. Entonces eso te va a ayudar a prevenir muchísimas lesiones, a evitar descompensaciones y, sobre todo, muy importante es el ser más eficiente al correr, al no desgastar tanto haciendo lo mismo. Entonces eso es lo que nosotros estamos buscando cuando somos corredores de fondo. Es desgastar lo menos posible, pues haciendo la misma actividad. En cambio, un velocista lo que hace es tener una muy buena técnica de carrera, ser muy muy rápido, pero es un corredor que no es eficiente corriendo. ¿Por qué? Porque a fin y al cabo, pues en 100 metros puede tener una técnica y puede aplicar una fuerza que un corredor de fondo, si aplicara la misma fuerza, aplicara la misma técnica y todo, pues a fin y al cabo no podría ni correr 10 kilómetros. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque a fin y al cabo, el levantar tanto la rodilla, el tener un braseo tan pronunciado, pues eso hace que desgastes más y que tu cuerpo no sea tan eficiente haciendo la misma actividad. ¿De acuerdo? Entonces eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Después, sobre todo, alimentación, muy importante, ¿vale? El tema de a veces tener 1, 2 kilos, 3 kilos de más, a fin y al cabo puede que una persona normal no lo note, pero una persona que está haciendo tantos kilómetros, el tener un pequeño exceso a nivel de peso corporal hace que el impacto sea el doble. Pensad que nosotros cuando tenemos, por ejemplo, 60 kilos y estamos andando, ¿de acuerdo? O estamos de pie, esos kilos están repartidos en dos piernas. En cambio, cuando corremos, el impacto es mucho mayor porque, una, hacemos un salto, cuando corremos, saltamos. Al fin y al cabo nos estamos desplazando, ¿no? Entonces lo que hacemos es saltar y toda esta masa que sube vuelve a bajar, ¿de acuerdo? Y baja, pero no en las dos piernas, sino en una sola pierna, ¿de acuerdo? Pero entonces eso es algo que es bastante lesivo si no lo tenemos en cuenta, ¿vale? Entonces el hecho de no pesar menos, sino tener una mejor composición corporal, el hecho de tener una buena masa muscular y el hecho de tener un porcentaje de grasa óptimo va a ayudar a que tus articulaciones, tus músculos sufran mucho menos y puedas mantener incluso una actividad durante más tiempo porque tu cuerpo no tiene que hacer tanta fuerza para desplazar a tu cuerpo y la masa muscular que tienes va a ser más óptima para esa actividad. Y otras, el calzado deportivo es muy, muy importante y más cuando sumamos esos kilometrajes, esa carga de entrenamiento va a ser algo fundamental ya que lo que vamos a llevar en los pies pues va a influir en todo lo otro. Entonces un buen calzado deportivo te va a ayudar a evitar esas lesiones y es algo que he ido invirtiendo este tiempo en mi preparación pues sobre todo en elegir un calzado adecuado para cada ocasión. O sea, no es lo mismo hacer un día de series o hacer un día de rodaje que un día de gimnasio. Imaginaros en un día de rodaje utilizar este tipo de zapatillas donde tienen mucha amortiguación en un día de gimnasio pues que tienen mucha amortiguación y que a fin y a cabo pues va a ser una zapatilla muy inestable en hacer esos ejercicios y donde voy a poder tener pues sobrecargas en articulaciones que no tendría que tenerlo. Entonces, por ejemplo, los días de gimnasio utilizar una zapatilla con mucha menos suela y donde esté más estable. En cambio, los días de rodaje puedes utilizar zapatillas con una buena amortiguación, una zapatilla más blandita, una zapatilla con quizá un drop un poquito más alto para poder evitar esas sobrecargas y sobrecargar sobre todo lo que son isquios, gemelos, solios, que es donde más sufrimos los corredores. Y después, los días de entrenamiento de series, utilizar una zapatilla pues con un drop normal, un drop de 5, 6, incluso hay zapatillas ya de competición con un drop 8, ¿vale? donde te permitan correr más rápido, donde te permitan hacer esas intensidades un poquito más elevadas pero sobre todo protegiendo también nuestros tendones. Hoy en día, las zapatillas que hay en el mercado son súper buenas, las de competición, son zapatillas que te permiten más que nada volver a sumar kilómetros el día siguiente. Entonces, el tema de las zapatillas es muy, muy importante en los corredores. Así que elegid una muy buena zapatilla y sobre todo informaros en un profesional que sepa de ello para que os pueda asesorar en vuestra elección de zapatillas. Vuestro peso, vuestra pisada, el terreno donde vais a correr, los kilómetros que hacéis, qué tipo de entrenamiento, si sois corredor amateur, corredor profesional, semiprofesional, todo esto va a influir en la hora de elegir una muy buena zapatilla. Así que estos son mis consejos que puedo darte para evitar las lesiones y para que puedas empezar el 2023 empezando a hacer una actividad física, sobre todo sana y que pueda ayudarte a mejorar tu rendimiento y en tu día a día. Así que recuerda, si no estás suscrito, suscríbete, darle un buen me gusta y recordad que cada lunes tenéis un nuevo vídeo donde os voy a enseñar mis objetivos a nivel de entrenamientos, os voy a enseñar mis entrenamientos, mi nutrición, mi material para poder conseguir nuestro objetivo de bajar de los 30 minutos en los 10 kilómetros. La semana que viene competimos 10 kilómetros en Valencia, una carrera impresionante donde se hizo el récord de un mundo de 10 kilómetros en 26 y algo, una auténtica locura. Así que allí vamos a intentar conseguir nuestro objetivo, que es el de acercarnos a esos 30 minutos. O sea, primero que todo, hacer marca personal, que es lo más importante. Si haces marca personal es que estás mejorando. Cada día nos estamos encontrando mejor. A fin y a cabo, os agradezco muchísimo, muchísimo el apoyo que tuve en el último vídeo, el apoyo que tuve tanto en mis redes sociales, tanto en Instagram, los mensajes que me enviasteis de ánimo, pues que a veces no puede ser el hecho de hacer marca personal siempre. Hay carreras buenas, hay carreras malas. Quizá ya os expliqué, os dejo por aquí el vídeo, las cosas que gestioné mal a nivel de nutrición, en mi día a día y hándicaps que tuve en la carrera. Así que se agradece muchísimo el apoyo. Y nada, espero que hayáis pasado muy buenas fiestas. Yo os deseo un muy buen, feliz 2023, cargado de energía, de nuevos retos, de competiciones y muy buenos entrenamientos. Pero sobre todo, disfrutad del running, del deporte en general. Y recordad, si no estás suscrito, suscríbete y dale un buen me gusta a este vídeo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! Y nos vemos en el próximo vídeo. Y recordad que cada lunes tenéis un nuevo vídeo donde os voy a enseñar mis objetivos a nivel de entrenamientos, os voy a enseñar mis entrenamientos, mi nutrición, mi material, para poder conseguir nuestro objetivo de bajar de los 30 minutos en los 10 kilómetros. La semana que viene competimos 10 kilómetros en Valencia. Una carrera impresionante donde se hizo el récord de un mundo de 10 kilómetros en 26 y algo. Una auténtica locura. Así que allí vamos a intentar conseguir nuestro objetivo, que es el de acercarnos a esos 30 minutos. O sea, primero que todo, hacer marca personal, que es lo más importante. Si haces marca personal es que estás mejorando. Cada día nos estamos encontrando mejor. A fin y a cabo, os agradezco muchísimo, muchísimo el apoyo que tuve en el último vídeo. El apoyo que tuve tanto en mis redes sociales, tanto en Instagram, los mensajes que me enviasteis de ánimo. Pues que a veces no puede ser el hecho de hacer marca personal siempre. Hay carreras buenas, hay carreras malas. Quizá ya os expliqué, os dejo por aquí el vídeo, las cosas que gestioné mal a nivel de nutrición, en mi día a día y handicaps que tuve en la carrera. Así que se agradece muchísimo el apoyo. Y nada, espero que hayáis pasado muy buenas fiestas. Yo os deseo un muy buen, feliz 2023 cargado de energía, de nuevos retos, de competiciones y muy buenos entrenamientos. Pero sobre todo, disfrutad del running, del deporte en general. Y recordad, si no estás suscrito, suscríbete y dale un buen me gusta a este vídeo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.